Antes de comenzar el vídeo chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y atentos porque acaba de salir la nueva actualización 17.0 creo que es. Yo estaba durmiendo hace poquito, me acabo de despertar, he visto que ya la habían sacado, que es la nueva actualización de clanes, o sea, han metido de todo y voy a reaccionar a ello y voy a verlo todo. Ya sabéis que en este canal siempre tenéis todo lo nuevo y voy a jugarlo, así que voy a ver el tráiler, porque ayer vi un tráiler que era como 14 segundos, hoy han sacado la versión extendida, así que le voy a dar click, lo voy a ver y luego voy a meterme donde pone clanes beta, lo pone ahí abajo, madre mía, qué misterio tío, o sea, tengo ganas de saber todo y de verlo todo. La gente que tenga iPhone, dicen aquí en Facebook, lo pone aquí en su página, dicen que pronto saldrá muy rápidamente, ¿vale? Tranquilos, que igual no tenéis que esperar una semana como antiguamente y todo eso, ¿vale? Os digo una cosa, chicos, cuando termine el tráiler ahora mismo que voy a pulsar, os voy a poner en pantalla todo lo que han puesto, ¿vale? En castellano, que lo tengo aquí traducido, lo pongo en pantalla para que pauséis el vídeo si queréis y lo leéis, ¿de acuerdo? Atentos, voy a darle, en 3, 2, 1, madre mía. Vale, esto es lo de ayer, vale, ¿de acuerdo? Hay ganas, tío, igual me vicio a esto de los clanes, ¿eh? Cuidado, atentos. Vale, a ver, pero voy a ver lo... ¿Qué dices? ¿Eso qué es? ¿Lo que dices? Pero si esto es como el juego ese de estrategia de PC de... ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Esto no está como muy, muy chetado? Mira. Vale, vale, vale. He oleadas también de monstruos, pero han puesto modos de juego nuevos diferentes y han puesto... ¡Mira, el sistema ese antiguo! Ese sistema era antiguo, tío, ese sistema... Espérate, espérate, un momento, un momento, vamos a parar esto, vamos a parar esto. Vamos a parar esto, chicos, y vamos a verlo un momentito pausándolo, ¿vale? Porque hay cosas que quiero ver y quiero comentar. Un momentito, a ver, esto es lo de siempre. Lo voy a pasar para adelante. Vale, esto de aquí, un campo gigantesco en el que los clanes pueden conquistar, ¿no? En plan, tú vas conquistando torcitos de mapa, haciendo guerras y todo esto. Uy, pues esto puede estar bastante guapo, ¿eh? Ya sé que hay mucha gente que le gusta esto de los clanes. Buah, la gente de gamers, ya sabéis, mi antiguo clan, que los tengo aquí en WhatsApp, estarán flipando ahora mismo. Estarán súper emocionados. Luego les preguntaré, pero estarán muertos, ¿sabes? O sea, estarán flipando porque a ellos les encantan los clanes, pero mucho. O sea, muerte, así que estarán, pues, súper contentos. Vamos a darle. A ver, vale, fijaos, vais conquistando. Tío, pero qué guapo está esto, ¿no? ¿A qué me saco? ¿Una miniserie donde conquistemos todo y hagamos todo? Puede ser, ¿eh? Una serie no, una superserie. Una miniserie no. No, vale, vale, esto de siempre, las nuevas armas. Es que, claro, aún hasta que yo no lo juegue, chicos, no puedo saberlo, ¿me entendéis? Hasta que yo no lo juegue por mí mismo y vea todo lo que podemos hacer, pues con un vídeo yo me ignoro. Por ejemplo, he visto que hay monstruos del modo de redadas. ¿Habéis visto? Estaba el jefe, el carnicero del modo de redadas, ¿eh? Cuidado. Mira, esto es un rank. También tienen, el clan va a tener rank también, o sea, ya sabéis, como el personaje, como nuestro personaje. Y fijaos, estos escudos de aquí me suenan mucho porque creo que es de la versión antigua de Pixel Gun World, ¿os acordáis? O a lo mejor me lo estoy inventando, pero me suena bastante. Pero bueno, luego vamos avanzando. Joder, qué súper tanque. Esto es un tanque, ¿eh? Ah, es un tanque. Podemos hacer un tanque, ¿eh? Vale, pues ya está. Ahora vamos a volver, chicos, al juego otra vez. Vale, chicos, volvemos al juego, al lobby, y os voy a poner en pantalla esto que estáis viendo, ¿vale? Pausar el vídeo si queréis. Es todo lo que tiene en español, todo lo que han puesto y todo eso. Yo me lo leeré después fuera de cámaras para que los próximos vídeos o mañana, cuando empiece a grabar vídeos de esto nuevo de los clanes, yo pueda hacer una especie de serie para que veáis todo, todo, todo lo que tiene. Lo que sí que me he enterado es que puedes agregar a 50 personas, así que ya sabéis, podéis entrar en mi... Esto, voy a entrar. Atentos. A ver, aquí dice... Vale, ahora las armas necesitan más piezas, ¿no? Por lo que creo. Migración de sistema de clanes, ¿vale? Le doy aquí. Nuevo sistema de clanes. Hostia, tío, espérate un momento. ¿Tiene lobby? No me emociones, que me vicio, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? ¿Es una tienda? Con módulos que puedes equipar a las armas. Y cofres. O sea, vuelven los cofres, los de que tú podías conseguir cosas para conseguir el cofre más alto. Hostia, tío... Me cago en todo. Hay un lobby, tío. Hay un lobby. Hostia, esto tengo que verlo mucho, tío. Yo no tengo ni idea, ¿eh? A ver, peticiones. Voy a agregar ya a la gente, tío. A ver, vamos a agregar y agregar. ¿Sabéis lo que pasa, chicos? Que tiene un fallo, ¿veis? Espero que lo reparen pronto. Cuando agrego a una persona, solo he agregado a una persona, pero luego ya no me deja agregar más personas. O sea, está como bugueado. Espero que se repare, porque si no voy a poder agregar a 50 personas. Pero bueno. El caso. Vamos a ver paso por paso esto. ¿Qué es? El chat. ¿Vale? Han puesto el chat en plan más individual para ir escribiendo aquí con la gente. ¿De acuerdo? Al recibidor. Le das aquí y te vas a tu lobby. Luego le das aquí y te vas al clan, tío. Qué guapo, ¿no? Y el fondo me encanta. Fijaos. Sale el castillo de Papá Noel, que es el que tengo yo en el clan. Y de fondo, esa calavera. Y el tanque este. A ver, pero es que quiero verlo todo. ¿Esto qué es? A ver, ve a la guerra de clanes. Para obtener... ¿Esto qué es? Plata de clan. O sea, dinero del clan, tío. Vale, luego tenemos el buzón. Fabricación. ¡Ey, ey! Un momento, un momento, un momento. ¿Qué es esto, tío? ¿Eso es mi tanque? Un momento. Yo puedo fabricar... Entra al campo. Vale. Me dice que... O sea... Vale. ¡Hola, hola, hola, hola! Espera, espera, espera. Pero, tío, esto no está como muchísimo más guapo que antiguamente. O sea... ¿Pero si han cambiado todo? Un momento, un momento, un momento. Esto lo voy a tener que yo ver poquito a poquito, ¿vale? Le voy a decir a esta gente que me cuenten un poco porque a lo mejor yo no sé ni lo que estoy haciendo. Gamers sí que sabrán lo que están haciendo, entonces yo les diré porque no sé ni lo que estoy viendo ahora mismo. Pero bueno. Bueno, supongo que tengo que ir metiendo estas cosas como en el otro y poniéndolo estratégicamente como si fuera uno de estos juegos de destruir oleadas. Pues eso se me da bien a mí, esos juegos, ¿eh? Así que igual este juego también se me da bien. Podría ser, ¿eh? Vale. De momento, esto está flipante, ¿vale? Es para decorar tu campo y meterle las armas. Lo que he visto es como un Tower Defenders, ¿no? En plan, pones las diferentes torretas y cosas en ese campo para... Ahora, es que, tío, no sé ni lo que estoy viendo, os lo juro. Es muy, muy, muy tocho esto, ¿eh? Vale. A ver, fabricación. Ya he metido en la fabricación del clan, ¿vale? Del fuerte. Ahora vamos a ir a la fabricación del tanque porque es que hay tanque. Es decir... ¡Oh! Pero, tío, ¿de qué me estás contando? O sea, pero, tío, esto es Pixel Gun. O sea, Pixel Gun, tío, ¿cuándo va a salir en PC? Porque este juego ya no es para móviles normal y corriente solo, ¿eh? Pero bueno, ya sabrán ellos cuándo. Yo estoy esperando. Vale. Luego tenemos un super tanque donde tú puedes meter tus propias torretas. ¿Pero qué dices? Y hostia, y puedes cambiar esto, o sea... Y luego, los últimos dos no se pueden conseguir porque tienes que estar en una división más alta, ¿de acuerdo? Eso es normal. Eso está bien. Vale. Igual que aquí, ¿no? Sí. Vale. Pues supongo que las más tochas serán las más... Bueno, ya iré investigando. ¿Y esto qué es? Ah, un inhibidor. ¿Os imagináis? Podría ser, ¿eh? A ver. Estoy flipando. Decoración. ¡Ey! Que también podemos decorarlo, pintarlo de los colores que queramos. ¿Vale? Eso está guapo. El test del tanque. Luego tenemos los diferentes colores de las torretas. Vale. Alucinando. Si es que no hay más que decir. Flipando, ¿vale, chicos? Ya sabéis que si dais muchísimos likes a este vídeo, os traeré todo lo del clan. Y haré guerras y haremos de todo, ¿vale? Todos tranquilos. Joder, estoy flipando, tío. Vale. Ahora vamos a darle a donde pone... Mi clan. ¿Vale? Este es mi clan. Ahora se puede añadir a 50 personas, aunque tiene un bug y está mal. ¿Vale? Igual tengo que hacer otro nuevo y que es la gente que está aquí agregada. Migrarla al otro sitio. Es decir, que se vaya hacia otro sitio porque es que no me deja agregarme a gente, tío. Está bugueado. No sé si es que me habéis petado las de invitaciones, pero os lo juro, no se puede. Vale, a ver. Tienda de objetos. ¿Esto qué es? Es para conseguir plata del clan y poder abrir cofres. ¿Qué tienen estos cofres? Dinero, piezas y todo esto, ¿vale? Y módulos. Perfecto. Luego tenemos aquí más. Aquí más. Esto sería bueno conseguirlo. Luego el tocho, que incluso tiene piezas de armas. Vale, 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 vale. Luego ofertas. ¿Eh? ¿Por qué sale esto aquí? Ahora se pueden comprar las cosas, tío. Un montonazo. Incluso skins y todo. A ver, armas. Vale. Tenemos una tienda también de armas. Y que se desbloquean con las ligas. Con la última liga incluso. ¿Os imagináis que hay armas súper tochas que yo ni siquiera conozco? Y las podríamos traer al canal. ¿Pero qué dices? ¿Qué pedazo de skins? Vale, vale. Os digo una cosa. ¿Os acordáis de las skins de divisiones estas raras que se sacaron? O sea, de clanes tan feas que habían antiguamente. Esas que era por... Si subías la clasificación. Estas están guapísimas. Estas son mucho más bonitas, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Es decir, mira. Os voy a enseñar a lo que me refería, ¿vale, chicos? Para que no... Por si no sabéis a lo que me refiero. Me refería a esto. ¿Os acordáis de las... De las ligas, ¿no? ¿Os acordáis de las skins de las ligas? Mira, esa es amarilla. Esta de aquí es rubí. Esta es roja. Esta... ¿Veis? O sea, cada una es diferente. ¿Veis? La última es de color azul, ¿vale? Fijaos. Aquí las tenemos. ¿Vale? O sea, las de liga, ¿no? ¿Dónde están? A lo mejor no las tengo por aquí. Pero ya sabéis a lo que me refiero. Bueno, pues el caso es que ahora mismo las skins están súper guapas, tío. Esta es de madera, ¿no? Supuestamente. Esto es druida. Esto es... Robot. Vale. No tiene nada que ver con las de esto. No se pueden ver las otras, tío. Qué pena. ¿Os imagináis cómo será la última? La de División Divina. Joder. Y luego los regalos. ¿Regalos? ¿Qué significa regalos? No entiendo eso. Bueno, ya lo entenderé. Así que nada, chicos. Vamos a dejar el vídeo. Estoy flipando. Esto es un cambio muy grande. Cierra en dos días. Regístrate para la guerra de clanes. Regístrate, ¿vale? De acuerdo. Pero yo no tengo ahora mismo 50 personas en mi clan. Ya, ya veremos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y pronto traeré todo lo nuevo. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.